Van de Renalto todo listo y ya abren las compuertas y están en carrera Federal Image y el barco luchan en los primeros 100 metros Federal Image domina por medio cuerpo el barco al segundo a unos dos cuerpos y medio en el tercero están luchando Sparkle Roman y a la parte de afuera Packing Irlanda el último a unos ocho cuerpos ya se queda Perrer Rocky y en mitad de la primera curva Federal Image despega dos cuerpos el barco para el segundo a cuatro Sparkle Roman en el tercero a cuatro en la cuarta posición Packing Irlanda a la entrada de la recta lejana Federal Image cuerpo y medio al frente el barco se acerca fuera en el segundo a cuatro Sparkle Roman en el tercero a seis en la cuarta posición sigue Packing Irlanda pasan los nueve van a los ochocientos metros finales y Federal Image se despega con dos cuerpos el barco para el segundo a cuatro Sparkle Roman mantiene el tercero cinco más atrás Packing Irlanda sigue en el cuarto lugar están acercándose al poste de los seiscientos y sigue Federal Image con dos cuerpos el barco para el segundo lugar a cuatro Sparkle Roman tercero a cuatro Packing Irlanda en el cuarto lugar se acercan al poste de los cuatrocientos metros finales y Federal Image se sostiene con dos cuerpos al frente el barco trata de acercarse pero hasta ahora no puede al entrada de la recta final Federal Image se despega con tres cuerpos el barco para el segundo a unos seis Sparkle Roman tercero aquí en los ciento cincuenta metros finales Federal Image sigue dominando con cuatro cuerpos el barco para el segundo Federal Image fácil ahora mantiene cuatro cuerpos aquí en los veinticinco y está ganando aquí por unos tres cuerpos segundo el barco tercero Sparkle Roman cuarto Rindió Packing Irlanda y todavía está entrando en la recta final PR Rocky